Hoy tenemos la alegría de saber que vamos a tener un colectivo y que la gente pueda viajar más tranquilo. Y por eso dejar mi agradecimiento a toda la gestión que hizo desde el grupo de la feria con el intendente. Lo prometió y cumplió y eso me dejó muy emocionado. Y entonces, felicitación para él y para Martita también que siempre está con nosotros. Yo le conozco mucho tiempo porque yo vine en la feria ya acá en Posada, 11 años, pero mis guris siguieron. Yo voy a León del Soberio en la feria y el intendente también nos apoyó. Y significa mucho ello. A ver, todos los días viernes a las 6, 7 de la tarde juntan toda su producción. Y en alguna ocasión con el móvil viejo que tienen tuvieron problemas y esa mercadería demora, llega en Posada y efectivamente puede tener problemas. Y para esto de ser feriante, una de las cosas más puntuales es la calidad. Entonces el móvil nuevo este viene a cumplimentar así un esfuerzo de un grupo de productores que necesita llegar bien, vender bien y volver bien a su casa. Esto es un compromiso que asumió el actual gobernador, como bien decía el intendente Roque, en mayo de este año. Que ellos tenían un colectivo primero, después el colectivo que había comprado parte del Estado, después el colectivo que quedó casi en desuso. Después tenían un camión, el camión también no les alcanzaba como un medio, digamos, de transporte que venía todos los sábados. Tenían que venir a veces en autos particulares. Bueno, ahí el gobernador gestionó, esto se entregó a través de la municipalidad. La municipalidad se hace cargo del chofer, del traslado, de los gastos, del mantenimiento. El intendente Roque hizo esto y esto va a empezar a funcionar estos sábados.